Largaron el premio Villa Mercedes, el Jockey Club. Asoma al frente rápidamente por la entrevista del 2. Acciona con ventaja que son el competidor número 6. Más abierto lo hace el 7 y desde el fondo viene cargando el competidor número 10. Antes con todos los primeros metros a prueba, con lucha por la vanguardia, lo está haciendo el 4, pequeñita que son el 7, abierto lo hace el 10. Por la entrevista viene cargando el competidor número 2. Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 550 metros con lucha por la vanguardia. Y lo está haciendo y por el centro de vista del competidor número 7. Acciona con ventaja que son el 10. Por dentro viene haciendo y ganando el terreno rápidamente en busca de las posiciones, los punteros el 2. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera con varios competidores en lucha por la primera ubicación. Lo está haciendo el 2, pequeño ventaja que son el competidor número 10. Entramos que es el 7 y más atrás lo viene haciendo el competidor número 1. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. Se afianza abierto lo hace el 10. Saca ventaja que son dos pocos metros de disco. Se impone el 10. Es clara ventaja que son el 7 que va la segunda ubicación. Por dentro el 2, pasa atrás el 1 y cruzalo en el disco.